Hoy sientes que te desilusiono, esta noche es de luto, porque tu gato no te dura un minuto. En la cama nunca te complacio, buscate un sustituto, porque tu gato no te dura un minuto. Flaqueo, lo sé, tu necesitas en la cama un hombre bien HP, hijo de puta, un hombre bien HP, hijo de puta. Flaqueo, lo sé, tu necesitas en la cama un hombre bien HP, hijo de puta, un hombre bien HP, hijo de puta. Baby, yo quiero una gata como tú, que le meta duro al mafú, que en la cama vaya por aquí meterse cucu. En cuanto apague la luz, los dos sudaditos y el luz, no vayamos en un viaje bien hijo de puta. Yo te enseño lo que es un hombre en verdad, en verdad, si me das la oportunidad, te falto en gato sin piedad. Entre cuatro paredes soy un animal, en realidad la pensé ahí, vamos pa'l otro, aquí no hay miedo, así me impieres. Hoy nos matamos, si me gritan nos desbaratamos, pa' la noche la amo, hasta el otro día estamos, repartiendo carne y leche hasta que no haya un reclamo. Hoy sientes que te desilusionó, esta noche es de luto, porque tu gato no te dura un minuto. En la cama, nunca te complaceo, buscate un sustituto, porque tu gato no te dura un minuto. Yo lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP, hijo de puta, un hombre bien HP, hijo de puta. Solo una vez no es suficiente, tú pides cuando estás caliente, con las ganas él te dejo, tengo lo que te enciende. Aquí estoy, yo paso con el té. Yo soy el más malo de los buenos y el más bueno de los malos, y tú en la gata peor, yo estoy con lo que pide el palo. A mí me encantaría hacerte un regalo, para el principio la agarrada y con la boca saludarla. Verás que cabido entra en confianza, si se levanta no se cansa, más si te giras la chanza, lo que habrá esta noche es matanza. Bueno, tú no pa' eso puede vivir, tú nunca quedas satisfecha y no complaces tu capricho. Hoy sientes que te desilusionó, esta noche es de luto, porque tu gato no te dura un minuto. En la cama, nunca te complace o, búscate un sustituto, porque tu gato no te dura un minuto. Flaqueo, lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP, hijueputa, un hombre bien HP, hijueputa, que le meta como yo. Flaqueo, lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP, hijueputa, un hombre bien HP, hijueputa. Flaqueo, lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP, hijueputa, un hombre bien HP, hijueputa, un hombre bien HP, hijueputa, un hombre bien HP, hijueputa. Flaqueo, la esencia de mixtape.